anunciando, Cristi Ordóñez es una bailarina del grupo de cumbia Alma Bella y ella nos ha dado una extensa entrevista y está acá para reafirmar lo que nos dice y nos ha dado todo este material de chats que mantiene con el futbolista, ex futbolista Eduardo Rabanal, que se acaba de amistar con Paula Arias luego que él publicara un mensaje en sus redes sociales diciendo que habían terminado y que ya no había nada, pues bien, después de esos rumores y lo que dejaron entrever acá que había habido violencia física, bueno, ahora sale esto y Paula Arias tiene que escuchar esto porque lo que Cristi Ordóñez nos muestra es conversaciones del mismo día cuando Paula salió a afirmar públicamente que había retomado su relación con Eduardo Rabanal Estábamos desnudos, ¿no? Mirándonos, eso fue, y estábamos joqueteando, ¿no? Lo que es hacer mi videollamada, lo que queríamos hacer lo hicimos por videollamada Ella es Cristi Ordóñez, bailarina de Almabella de Nilber Warak y de la videollamada que habla es de una realizada el día martes 28 de marzo con Eduardo Rabanal, sí, el mismo día en que la morena Paula Arias nos confesaba que había vuelto con el ex futbolista Hemos retomado nuestra relación Cristi Ordóñez es una mujer que encanta en el escenario con sus curvas y movimientos bailes candentes que hacen que más de uno se quede con la boca abierta y uno de estos sería Eduardo Rabanal que desde 2019 le estaría tirando maicito a la bailarina Ellos se conocieron por Chad Desde esa fecha, él reaccionaba a sus historias con caritas de amor llamándola siempre de manera cariñosa intercambiando palabras La bailarina cuenta que cuando regresó con Paula ya la conversación no era tan fluida pero él seguía con sus coqueteos hasta el domingo 26 de febrero de este año cuando él estaba con Paula Arias recontra comprometidos su intentación se presentó en una piscina del Cono Norte y Rabanal estaba ahí pero el pequeño detalle es que Cristi también estaba en el local como público y al toque el pelotero le empezó a escribir Había ido con unos amigos mi hermana y mi cuñado llegó un mensaje y me dice te vi, estás con un vestido rosado yo le dije, sí, sí estoy acá entonces me dijo, vamos a Barranco Bar Desde ahí nuevamente empezaron los chats conversaciones candentes que hicieron que estos dos que hace tiempo no conversaban volvieran a ser patas de chats y las propuestas para encontrarse se hicieron más constantes hasta le invitaba a los eventos de son tentación Me preguntó si seguía viviendo por el norte me dijo para tomar algo ese fue el miércoles primero de marzo yo le puse que esa semana no podía y quedamos para el martes tampoco se dio El lunes 6 de marzo te escribe y me nota dónde ven No, me manda una foto me responden dos historias me pone, es lunes porque nos teníamos que ver el martes El mismo lunes me responde otra historia y me pone la foto del evento viernes 17 de marzo presentación de la nueva delantera Según la bailarina de Almabella cuando vio el último comunicado de Rabanal terminando con Paula se quedó sorprendida y ahí los coqueteos se volvieron más intensos Cristi dice que el futbolista le dijo que se iba de viaje y que podían encontrarse y quedarse juntitos cerca al aeropuerto pero la cita no se concretó de vuelta en Lima los chats cariñosos continuaron Él salió a llorar por Paula en un programa de televisión y la salsera el martes 28 nos dijo que habían regresado pero según Cristi con Rabanal no era porque ese mismo día cuenta que él estaba desatado por ella Todo empezó el martes Corazoncitos, mi amor cosas, coqueteos ¿Se trata de mi amor? Sí ¿Y tú cómo tratas a él? ¿Y qué? Normal, bebé Bebé, cosas así o sea, no tanto como él ¿Y intercambiaban fotos? Eso fue el martes ya ¿Qué tipo de fotos intercambiaban? ¿Quién fue el primero a mandar una foto? ¿Y qué fotos te mandó? Desnudo, o sea, soporte Tras esa foto se abrió la caja de Pandora la bailarina narra que las ganas se incrementaron y que Rabanal estaba perdiendo la cabeza por ella Y él me pone mándame una de ahorita entonces ahí recién le mandó una foto de en ese instante y me dice mándame algo para mí yo me he tomado ahorita ves que no me valoras me pone y yo le mando fotos ya, esas fotos como que más sexy ¿no? así con ropita más chiquita bien sexy y me pone uff me dice mándame algo yo le pongo estás solo me dice ahora sí y me manda dos fotos en la otra foto se le veía solo que él ya pues ¿no? o sea que su parte que la tenía yo le mandé un video sexy igual coqueta sexy grabándome Christy reconoce que fue ella quien tuvo la iniciativa de decirle para iniciar una videollamada videollamada a la que Rabanal no se negó pero sí le dejó en claro que no estaba solo en su casa y tras el video que ella le envió el ex futbolista no podía más con las ganas me dice que rico me dice que rico ya quiero que la tengas no quieres hacer videollamada porque no me gusta estar mandando fotos no y me dice no quieres que vaya ahorita yo le puse ¿dónde estás ahora? me puse Magdalena supongo que ahí vive no sé él reconoce que está en Magdalena acaso estaba en el departamento de Paula Arias en una habitación solo dándole rienda suelta a sus bajos instintos suelta fue una noche pero fueron cuatro veces porque colgaba yo le puse pucho estás con gente y me dice sí ahí en la sala me dice y de ahí un rato entran y se van bueno entonces nos vemos el jueves porque ya era incómodo porque me colgaba o sea estábamos en videollamada y tenía que estar colgando por la videollamada hicimos las cosas que quizás hubiéramos hecho si nos hubiéramos encontrado ¿tuvieron sexo virtual? algo así o sea luego estaban desnudos en la videollamada nunca nos llegamos a encontrar entonces yo creo que como que ya nos conocíamos años y las ganas estaban ahí los chats calentones continuaron las ganas de ver serán intensas y durante los siguientes días Eduardo Rabanal siguió enviándole mensajes provocadores y me puso yo te voy a matar ya sabes cómo ¿no? eso fue el jueves y él le puso mañana nos vemos me confirmas la hora por viernes y me pone ya mi amor mándame una fotito para verte ahorita y yo le mandé la foto y me pone lo que me encanta verte o sea que no quería que le mande quería que le mande otras cosas y dice lo que me encanta es verte tu c*** bebé ya para el viernes de la semana pasada según Christy todo se había enfriado ella le preguntó a Eduardo si había vuelto con Paula y él evadió la respuesta la bailarina se enteró del regreso de la pareja el sábado y ahora teme que Eduardo Rabanal pueda difundir fotos o videos que pertenecen a su intimidad ¿cómo te quedó el ojo morena? después de estas pruebas tú tienes la última palabra Paulita